a nuestro estado de derecho y a nuestras leyes, es lo principal, recordar que ahí tenemos también el caso de Isa Serra, condenada a 19 meses, que tampoco quiere cumplirlo, y bueno, y ahora nos encontramos... Que no le viene bien, ¿sabes? Claro, claro, es que ya ellos la ley, pues se la inventan o se la asaltan directamente, porque claro, para el resto de los mortales, que sí cumplimos la ley, que conocemos la ley y que amparamos la ley, porque es el único refugio que nos queda a los que creemos que España todavía sigue siendo España, nos queda la ley, porque el resto de instituciones la están asaltando constantemente y están haciendo prueba de ello que el delito de odio que tanto inventan y que tanto utilizan para los que sacan la bandera nacional lo siguen empleando, vamos, contra todo aquello que se mueva. Vamos a hablar, Fernando, también de eso en la última parte del programa. Yo le he pedido a Ignacio Gil Lázaro, que el otro día escribía una columna, que la verdad que me parecía que estaba muy bien reflexionando sobre esta historia, sobre unos son, según ellos, los que incitan al odio por discutir leyes. O sea, ¿te puede gustar más o menos una ley? Según ellos, no. Si las leyes vienen de ellos, tú te la tienes que tragar, a menos que la ley se la imponga a ellos, en cuyo caso ellos se la pueden saltar. O sea, y esto ya es una cosa de locos. Y si tú criticas, no los derechos de las personas, no los derechos de los homosexuales, no los derechos de cualquier persona, que yo sepa los homosexuales son personas, ¿verdad? Porque esta estrategia jurídica de decir, no, por un lado van las personas y yo que digo que defiendo la igualdad, por aquí van los derechos de los homosexuales. Oiga, si no le importa que yo sepa, son los mismos, ¿verdad? ¿Vale? No creo yo que sean unicornios, digo yo que serán personas. ¿Vale? Ellos los separan y acto seguido te dicen, no por... No por... No por...